Todas las chicas quieren novio Los chicos no se canchan, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados Y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes No tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos No se deciden, se dan consejos Dan muchas vueltas, pasan y miran Y no se animan a encarar Por eso es que Todas las chicas quieren novio Esto está muy clarito Pero los chicos no se canchan Quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio Esto está muy clarito Pero los chicos no se canchan Quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados Y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes No tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos No se deciden, se dan consejos Dan muchas vueltas, pasan y miran Y no se animan a encarar Por eso es que Todas las chicas quieren novio Eso está muy clarito Pero los chicos no se canchan Quieren estar solitos Quieren estar solitos Poder Con la naturaleza Nuestra que laней Todas las chicas quiero Gracias.